Se viene Peñarol, la tiene el canario, ¡está Lobrito! ¡Gol! ¡De Peñarol! Agustín, Álvarez, Martínez, y Canagol, le dije que hoy rompía la racha, ¡notable jugada individual! Y ante la protesta de Torque la mandó a guardar, Torque cero, Peñarol uno, Agustín, Álvarez, Martínez. ¡Fútbol centenario! Y cuando la gente pedía que Peñarol metiera un poco más de huevo, apareció el canario de Agustín Álvarez, Martínez, que perdió la pelota, que la luchó como un 9, como lo que es, como un delantero de calidad, y rompió la racha, luego una larga cantidad de partidos, sin marcar un gol, apareció nuevamente el canario de Agustín Álvarez Martínez, y cuando Peñarol no lo merecía, marca la apertura, se pone en ventaja a Peñarol, y lo festeja todo el centenario. Bueno, volvió el gol el jugador Agustín Álvarez Martínez, importante para él, para volver a convertir, y bueno, una jugada que la luchó, la buscó la pelota, quedó mano a mano con Gastón Grusiada, definió de buena manera, y Peñarol pasa a ganar, a los 16 minutos del segundo tiempo, 1 a 0 ante Montevideo City Sorquet.